el gran santander que ha sido protagonista de los diferentes eventos que también se realizan desde la administración departamental bueno en el día de hoy asistimos a esta celebración de los 29 años de creado y fundado el canal tro canal regional del oriente que en 22 de junio del año 1995 a través de escritura pública tuvo su nacimiento resaltamos en esa época el trabajo del doctor luis useche y también resaltamos el trabajo de todas las personas que a través de la historia han logrado gerenciar han logrado administrar han logrado logrado contribuir con su esfuerzo el crecimiento de este canal hoy el canal tro es uno de los principales canales regionales del país con tecnología con talento humano y con toda una serie de programación en la parrilla que permite llegar a diversos públicos a toda la familia y a los 7 127 municipios que hay en el departamento norte de santander el canal tro integra el canal ro es parte del gran santander y por eso saludo también al gobernador de santander general juvenal días que hace parte de la directiva y también hace parte de los socios del cantro así como el alcalde bucaramanga el gerente la gerente de la lotería de santander de y de san y fin norte y lotería de cúcuta todos ellos con la gobernación de norte de santander estamos precisamente celebrando este cumpleaños del canal y esperando que con su nueva parrilla con su nueva programación con sus nuevos programas con el apoyo del ministerio de las tecnologías y las comunicaciones logra efectivamente continuar ese proceso de consolidación que ha tenido a través de estos 29 años de historia si hay el trabajo para construir la nueva sede hemos tenido noticias muy positivas del ministerio de las tecnologías de las comunicaciones el doctor mauricio liscano ha aprobado los recursos para una nueva móvil de manera que se tendrá equipos de alta tecnología para poder estar siempre a la vanguardia y siempre en la nueva era que la nueva era que la era digital y la concertación se puede evitar precisamente estas movilizaciones como paros que al final perjudican a la misma comunidad creo que entendiendo esto es posible que concertar entendiendo también hasta dónde se puede llegar con los presupuestos y con los programas de manera que esperamos que eso se pueda resolver gobernador sobre la situación de nuestros portadores de gasolina que hoy anunciaron bueno hay una dificultad porque el combustible debe ser proveído desde las plantas de abastecimiento que hay en el municipio de cúcuta no obstante por la situación del tarrita en su momento en donde no había el paso y por algunos temas de inseguridad el gobierno nacional a través de la agencia nacional de minería y de hidrocarburos había permitido que el suministro de combustible no se hiciera desde cúcuta sino desde el cesar no obstante hay unas dificultades muy seguramente que ellos han observado con algún contrabando técnico de combustible y por eso han suspendido ese suministro desde las plantas de otros departamentos y hacen lo que se ha hecho a través de la historia que las estaciones de servicio lleven su combustible desde cúcuta esta situación no es bien recibida por los dueños de estaciones de servicios de la región y se está entonces ante una situación en la cual esperamos que se logre a través del diálogo y la concertación una solución definitiva a esta situación bueno se reúnen también con el sector minero si esa en el día de ayer se realizó una reunión con los parlamentarios del departamento con los miembros de empresas productoras y comercializadoras de carbón así como con los diputados y con funcionarios de la gobernación la convocamos precisamente para permitir que los representantes del sector carbón pudieran exponer sus inquietudes respecto a un a dos proyectos de ley que impulsan en el congreso de la república uno la ley minera y otro la creación de una empresa nacional que va a manejar los materiales similar a ecopetrol que se va a llamar eco minerales hay observaciones en el articulado hay preocupaciones por el gré en el gremio un gremio que genera 30 mil empleos en el departamento un gremio que genera desarrollo y progreso y que si es siente posiblemente una amenaza en en estas nuevas normas no obstante en esa socialización se pudo escuchar a los gremios los congresistas también fijaron algunas posiciones iniciales se va a profundizar en el conocimiento del articulado se va a realizar posiblemente algunos foros y algunas reuniones posteriores y continuamos en la tarea en la tarea de la defensa de la de los empresarios regionales de las producciones regionales renglones uno de los principales carbón es uno de los principales renglones que hay y dentro de nuestro plan de desarrollo está precisamente una parte fundamental un pilar como es el desarrollo económico y es buscar el progreso y el desarrollo de nuestros empresarios y poder ayudarles cuando tengas dificultades y esa es la tarea que estamos haciendo Gobernador de todos ustedes.